hola les voy a mostrar cómo cancelar un envío de epic porque vi que está bastante complicado o por lo menos hay muchas vueltas para dar y se complica apretamos en ayuda acá vamos a esta epic epic ayuda otra vez y acá tenemos todo sobre epic que en realidad no hay nada porque si vos vas ayuda parece que te manda a cualquier lado vamos a envíos en curso cancelar solicitud como cancela mi solicitud y ahí te va a decir ingresa acá y completa el formulario y gestionaremos la cancelación de tu envío y el reintegro del dinero en los casos que corresponda yo por mi parte duplique un envío así que tuve que cancelarlo porque estaba duplicado te devuelven la plata si el paquete no te lo pasaron a buscar o si fueron una vez por lo menos a pasar a buscar el mío no lo pasaron a buscar todavía así que lo pude cancelar tranquilamente hay que hacer clic acá donde dice ingresa acá tuki epic cancelación de envíos epic bueno acá te va a explicar un par de cosas también que tenés que tener en cuenta y una vez estamos acá vamos a tener que poner el número de lado el código de la operación yo acá ingresé el código de la operación y acá bueno sin espacio se ve que está mal puesto como sea y acá pones el mail o el tuyo o el de la persona que recibe después tienes motivo de la cancelación y ahí elegís yo elegí cargado por duplicado y enviar en el caso de que te acepten el la cancelación te lo van a decir en el momento y la plata en caso de que te tengan que devolver se devuelve a los dos días máximo a la misma cuenta en la que vos desde la que vos hiciste el pago bueno nada eso espero que les sirva para cancelar sus operaciones